Nos dirigimos a esta url congor.online Nos registramos una cuenta obviamente para poder loguear en el juego Esta cuenta requiere activación por lo tanto una vez que hagan el registro le va a llegar al mail que usaron Un correo con un link de activación Fíjense que si no está en la carpeta principal del correo seguramente esté en Correo no deseado o spam Una vez hicieron eso, bajan el juego, juega ahora Yo ya lo tengo para acelerar el tutorial, le va a bajar un archivo comprimido más o menos de 6 GB con 40 Esto no es un exe sino que es la carpeta del juego con todos los archivos ya necesarios para poder ejecutarlo Esta carpeta la descomprimen en archivos de programa No en el de por 86 sino el primero La tiran acá Yo ya lo hice y la renombre a Heroes of New Earth Les voy a mostrar que el juego se lanza sin problemas Eso si siempre usar el launcher se recomienda porque el launcher se va a encargar de hacer chequeos Como por ejemplo si hay una actualización o algún parche y siempre lo vamos a mantener actualizado el juego No desde acá sino del launcher Ahí va a hacer los chequeos Lo voy automáticamente porque yo lo tengo configurado así Pero si es la primera vez van a tener que ingresar los datos Y como ven el juego anda perfectamente sin ningún problema También les quería comentar que Tenemos servers para Latinoamérica en Brasil con un muy buen ping Así que estaría bueno que los utilicen ya que se dignaron a darnos estos servers Como sabrán si son jugadores antiguos En el último tiempo que el juego estaba en manos de Bueno el creador fue S2 Games Después se lo vendieron a Frostborn Y bueno a este Frostborn Ni siquiera se dignaron a darnos servers para Latinoamérica Tenemos que caer sí o sí en Estados Unidos Así que ya que nos dieron estos servers estaría bueno que los usen Para más que nada también demostrarles interés ¿no? Que hay server, que hay jugadores en Latinoamérica interesados en el juego Igualmente estos servers son, creo que son de voluntarios Que ponen máquinas a disposición para que todos podamos jugar Quizás partes son voluntarios y partes los ponen estos desarrolladores ¿no? Que son independientes, que digamos que hicieron todo esto por amor al juego digamos Obviamente quizás algún método para remuneración tendrán ¿no? Porque se pueden comprar cosas dentro del juego ¿no? Accesorios más que nada, nada de cosas que hayan inventadas Pero bueno ya no estamos yendo por las ramas Así que esto es lo básico para tener el juego funcionando Puede ser que en algunas computadoras les tire algún error de algún DLL faltante O alguna cosa por el estilo Para solucionar ese problema, si es el caso Les voy a dejar los archivos necesarios en el grupo de Telegram y en el Discord Así que ahí los van a tener Los links van a estar en la descripción del video Paso 2 Los mods Como puse en el título del video Que también les iba a mostrar como poder usar los mods Los mods son archivos que agregan O mini aplicaciones que agregan funcionalidades extra al juego Algunas bastante interesantes ¿no? Te facilitan Como por ejemplo agregar algún indicador a la interfaz O acciones que el juego no las tiene Y para esto vamos a ir a Esta página Trello.com Va a estar también en la descripción del video Bueno lo primero que tienen que hacer es bajar el administrador de mods Que es HomeMod Manager Yo no chivo un chico, no pese a nada No bajen la versión Java Porque trae unos problemas Si no la primera Que es un exe Son archivos chicos, no pese a nada Una vez ya lo tienen Descomprimen estos dos archivos Y un paso importante antes de ejecutarlo Es que vayan a la carpeta del juego Carpeta Game Y acá van a tener que crear una carpeta que se llame mods Tal cual la ven Dentro de mods Tiran todos los mods que se hayan bajado de la página Una vez hecho eso ahí si ejecutamos el mod manager Como administrador Se recomienda Y acá van a encontrar todos los mods que tengan dentro de la carpeta mods Pueden Activarlos por separado O Dejarlos que nos quieran activados Por ejemplo Acuérdense de los nombres Porque ahora voy a entrar al juego Y les voy a mostrar que están funcionando Cerramos Vamos a opciones A esta tuerca Mods Y acá como pueden ver Están los mods Joy Speaker era uno Round and Start Timer Pasivo y agresivo Bueno van a estar todos acá Así que como ven No tuve ningún tipo de error Siguiendo estos pasos Como dije antes Si tiene algún error Tienen en el grupo de Telegram y en el Discord Así que bueno hasta acá el video